Ah, 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 no sé. A la verga. ¡Cállese pinche putona! Recuerdo que me terminé yendo bien excitado de aquí la última vez. Seguirnos. ¡Esta verga! Viaje rápido. ¿Dónde está? Viaje rápido. ¿Está bien? ¡Ve, güey! ¡Ve! ¡Madre! ¡Ve! ¡Ve! ¡Madre! ¡Me tenía que bajar por otro lado! ¡Ve! 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 Elegir destino, yo quiero ir hasta acá. Cuando estés en ducto presta atención a los terminales de... Es la primera vez que te pones al volante, echa un vistazo a un manual de conducción. No creo. La probabilidad de los implantes de traducción han logrado sustituir con éxito el conocimiento pasivo. Bien vierno, ¿no? Bien vierno, ¿no? Ve a la capilla, a abrir. Sólo, yo soy la última vez. No hay un buen, no hay un buen. No hay un buen. Si no lo intentes, no hay un buen. No lo entiendo al sol. No lo esperamos. Mentir. ¿Eres mi contacto? Tenía que ser aquí a esperar para... ¿Eres mi contacto? ¿Alguien me va a decir de una vez de qué va este curro? Solo soy hombre intermedio. Pronto sabes... más. Ok, ok, mi hermano. Quiero hablar con Brigitte. Esto es una prueba de... Quiero hablar con Brigitte. ¿Está por aquí? No. Mercado cerca de Intersección. Vas a Carnicería por allí. Preguntas por placer. El cuenta detalles. El cuenta detalles. Juevesito, perra. Vamos a hacer un remate en el cuarzo. Preguntas por placer. Preguntas por placer. Preguntas por placer. Sí, sí, sí. Al... Al ritmo de la animación. Preguntas por placer. No. 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 Preguntas por placer. Placer. El clero . No y... Solítate. No te lo implican. Tampoco súper severo. No te lo recuerdo deードca. Ah, una vieja. ¿Por qué la hacen tanto de verga si ocupan un mercenario? Si ya se ve que la hacen tanto de verga, ¿por qué no hacen esa pinche chamba ellos? ¿Qué tanto es malo? O sea, en vez de hablarme así bien sumisamente... Oh, sí, necesitamos alguien. Pacifica se llama aquí, güey. ¿Qué significa bien? No. Tampoco es que seáis la hostia de amables con los extraños. Antes quieres ser pequeña ciudad donde trajes queman sus cedis. John Zeg, Círculo. Corpo se alimentan a su rebaño y ellos devuelven pasta. Todos estos juguetes salen de pasta, Corpo. Tres es el Chie. Gran Imperial Mon. El mayor templo al avaricia y más feo. Nunca se terminó. Hasta semana pasada no hay nadie. Está vacío. ¿Y ahora? Ahora lleno de animales hacen un cubín. No hay gente en Algun. Si entonces algunas las más que salen, el입니다 es una gente stronger Соxtrancí no había completado. No hay aquí una vez? No hay Punjab 92, una Institute. Alg te dejas algo de aca del pinche del discord esta es la que se culea esta es la que se culea esa morra yo creo que el mini mas yo dia pita emily, me pavlie ah el mini esta bien eh paro corre 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 si, alguna vez que otra quieres sacar a los animales del gym, extinguirlos para eso me quieres con tu sabras todo osea es que es muy loco que esten aqui en mitad de pacifica sin ayuda, aislados es vuestro territorio joder, ni la madera se atreve a meterse por aqui ah so rapido, rapido, rapido no salen de gym y cuantos dices que hay dentro vinina, hablaremos aqui sienta cuando voy a ver a brigitte tu haces trabajo, eso primero pero que joder podias haberme dicho que ibas a hacer tu aceptas trabajo tu haces lo que yo digo asi que conecta ya ok, es que tienes a un monton de voluntarios esperando v los metros finales casi estamos ahora no la cagues no es a huevo venga, a tomar por culo con que confianza me agarra este pinche perro al menos te va a dar mucha brasa algo me dice que no vamos a tener buen rollo no hay química super vivo por que no envias a tus mazones al gym no nuestro estilo y que tal con ese rollo bien mas bien que mal tu chamán del cromo victor wing sabes que a la mierda acaso importa pues solo un truco para acojonar necesito seas bueno necesito saber este chip no tiene firma que es no importa esta roto como un balazo en el cerebro desde entonces no funciona asi fue no no soy el mar que he buscado mas pedido del curriculum que hago cuando este dentro la camionete veinte treinta y cinco cero siete tres segundos atrás y vuala intentamos saber de donde viene camionete muy tocha para los animales ellos son los animales o que? esta claro que la furgo esta atuneada pero tu tampoco sabes solo intento relacionar los hechos esa te que es la hostia a mi no me parece de soplapollas vigilan muy de cerca sea lo que sea y 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 yo te digo y 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 de la vuelta y 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 nos da algo de tiempo va pues vamos a oírlo tenías un espectro a que si lo ha visto y oído todo ha seguido sus órdenes no sé qué te pagan los hijos del vudú pero nosotros tenemos más pasta no me interesa no es cosa de pasta pero necesito hablar con mamán brigitte la jefa de los vudú brigitte y su perrito faldero tiene tú llevan días congelados desde que cubrimos su subred con hielo y tú bueno te han enviado para liberarlos sabes por qué no te han contado nada porque eres un rañón así llaman a los extraños que traen para trabajos especiales felpudos y cuando ya no les haces falta a la basura es el destino de los rañones puedes probar ese cuento de que los vudú quieren traicionarme que quieren joder ya lo han hecho en cuanto entregaste tu enlace te metieron un espectro y un virus habla como si hubiera estado allí te está camelando es tan evidente que da pena dame pruebas además lo sabría de verdad pues oye echa un vistazo haz un diagnóstico del sistema quedaré con mi plan te convenció el pinche Si me traicionan los voy a matar a todos No, no, no ¡Cabronazo! Espero que le molen las sorpresas. ¿Quién quieres ser? ¡Cabronazo! ¡No hay problema! ¡Estoy viviendo! ¡Me voy con un común! ¡Estoy con un zombi! ¡La vida para el cunhala! ¡Garra puta madre! Que sabían a huevo que sabían esos güeyes. Los voy a hacer mierda de ahora en adelante a todos. No voy a mediar ni palabras a la verga. Quedan bien despacio. Voy a matar a todos los del mundo. Va a estar bien cagado el verga. Va a estar bien cagado el verga. ¡Ey güey! Corriendo. ¡Ey güey! Por favor, voy a esparcurar ahí tantito. Vas a morir, Placida. Placida arriba, dice. Placida arriba, dice. Aspana. ¿Puedo matar a todos? ¿Puedo matar a todos? Sí, pero también veo escaneos. No es Ragnu. Me voy a dar la información que quiero saber y después de eso los voy a matar a todos. Tú debes ser, Brigitte. Qué chungo es llegar hasta ti. Tienes algo para mí. Sabes lo del biochip, ¿verdad? Sí, y debemos ver cómo está. Ahora resulta, hija de tu perra madre. ¿Qué sabes de lo mío? Más que Placid, seguro. Reconociste el biochip porque ya lo estabas buscando. Tenemos que examinarte si has sobrevivido en jimes por el chip. ¿Quieres escargar en mi cabeza? No sé. Lo cierto es que no me acabáis de dar buen rollito. Llegaste momento malo. ¿Me lo tomo como una disculpa? Tú tienes disculpa cuando dices cuanto quieres por chip. Está en buena condición, por supuesto. El chip no está en venta. Y no me lo vas a arrancar. Esta cosa ya estaba cascada antes de que entrara en el gym. ¿No funciona? No del todo bien. La cosa es que no sé de nadie que pueda sacarlo sin que me juegue el pescuezo. Como fuiste tú quien encargó el robo, supuse que podría saber cómo ayudarme. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo nos encontraste? Escucha. ¿Me puedes ayudar o no? ¿Por qué quieres ayudar? La quiero matar. Pero aquí no. Vamos a Crypta y nos darás acceso a Chip. Cuando tengamos datos haremos lo posible por ayudarte. Entonces te sigo. ¿Quiero matarla en caliente? No creas que no tan desesperado es para irme y hacer eso después. Supongo yo. Pero en serio, no tenéis pinta de ser religiosos. Corre, corre. Corre, corre porque tu muerte ya está desesperada por encontrarte a la verga. El cielo está que arde a la verga por darte la bienvenida perra. Corre, corre, corre. ¿Cómo es que Placid no tenía ni zorra del biochip? No lo reconoció en los escaneos. Pocos de nuestra gente saben de Compequi Plaza. Pero Placid es... Corre. Corre. Corre, hija tu perro. Corre. ¿Es un viejo túnel del metro? No. Parte del sistema intercontinental Maglec. Cuando estados conectados. Pero como rey que rompó después de guerra. Corre. 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 Creo que esto significa que tienes tu propia interfaz de Sintech. Tenemos versiones nuestras de todo. No usamos nada de ciudad. ¿Cómo sé que voy a volver? ¿Esto viene con garantía? Estarás dentro de Fortaleza Datos. Vigilado. Tu vigilancia. Si supieras lo que hay en ciberespacio, no pondrías pegas. Vale, espera. Antes quiero saber para qué quieres a Silverhand. Queremos contactar con Alt Cunningham. Sabemos ella y Silverhand muy cercanos. ¿Alt? El Relic que protege a Arasaka. Única pista para nosotros. Alt Cunningham. Ese nombre me suena. Oh. ¿De dónde? ¿De quién? ¿Cómo vas a contactar con Alt? Intentamos cortar un fragmento único de engrama de Silverhand del jeep. Alt reconoce. Si queda algo de humana después de años detrás del Muro Negro, ella ha contestado. ¿Espera? ¿Qué? Nadie había dicho nada de cruzar el Muro Negro. ¿Qué es el Muro Negro? Aquí. Conecte. Conexión está. Oh, venga. No me digas que a la bañera. Debemos prepararte para ciberespacio. Tus neuronas no pueden con estrés. No te escaquees. Tú haz lo que dice. No tengo intención de churruscarme contigo. El Muro Negro. ¿Qué coño es eso? O sea, sí. Sabes solo lo que Nedwatch dice. Defensa final contra Ias después de guerra. Gran victoria de humanidad contra Chaos. Vale, son los anuncios de Nedwatch. Pero Muro Negro decía también. Y su orden es que no deje pasar nada en ninguna dirección. Si Ias pensaran como gente, pensarían que es traidor. Adelante con ello. Espero matarlos de todos modos. Espero que me hayan la opción de matarlos después porque a la merga nos hemos pillado. ¿Quién va a proteger esto? ¡Gracias! ¿Y ahora qué? ¿Dóndebike? Y pague. ¿Vale? ¿Esto es todo? ¿En serio? Es nuestra BBS, Fortaleza Datos. Puente a red profunda. Bueno, ¿y ahora? Todo listo. Mejoramos enlace con red neuronal de Silverhand. Poco tiempo para coger fragmento. Debemos encontrar datos de ALT. Solo ALT. Debería ser solo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Solo, Javier, había alguien. me estás dando. Hoy no. ¿Cómo es posible que no pilles ninguna sutileza? En un artista es raro. Con lo bien que íbamos. ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Eso me revienta. Porque sabías a lo que venías. Mira, si solo fueras otro capullo carismático y narcisista que persigue sus sueños con la cabeza metida en el culo, me daría exactamente igual. ¿Pero? Es todo mentira. El concierto, samurái, todo. Una ficción gigantesca. No eres un rockero, Johnny. Asúmelo. Tendrías que unirte a los chalados de las esquinas, esos que echando espumarajos por la boca gritan muerte, Arasaka. Ah, ya lo entiendo. Eres de esas a las que les gusta cambiar a su chico, ¿no? Pues no eres la primera, nena. ¿En serio? Tengo cosas mejores que hacer. Solo quería ayudarte a darte cuenta de que te estás engañando a ti mismo. Y que el único que puede hacer algo eres tú. Estás confundida. Hemos venido aquí a follar como leones, no a psicoanalizarme. Y como ya hemos terminado, puedes irte a la mierda. Mira, pensé que... Ni una puta palabra más, ¿vale? Cállate. Por una vez... Eres un caso perdido. No sabes una mierda de mí. Esto es lo único que tenemos. Lo único que somos. ¡Eh, eh, eh! ¡Erga, verga! ¿A dónde coño vas? Tengo que ir a un sitio. ¡Silverhan! ¡Eh! ¡Bien tocado! ¡Trends round, wanna comandals! ¡Ahorranelo, aunque no sé para quién! ¡Flazzy, güey! ¡Mañana tocamos otra vez! ¡A rebel, pa! ¡Ah! ¿Por qué no me estás a molestar? ¡Vámonos de aquí! ¡Túmate algo con nosotros, campeón! ¡La cara de ese vato a la verga! ¡Otro día, chumbas! ¡Pero, ¿y si no hay otro día? ¡Ah! ¿Eh? ¡Johnny y Johnny! ¡Ve usted! ¡Johnny! ¡Madre, y eso qué! ¡Ve usted! ¡Dejadme en paz! ¡La verga, la verga! ¡Se lo llevó el que me acuchilló! ¡Ve usted bien rico con la espalda! ¡Al gobierno! ¡Pero, ¿no? ¡Te han machacado! ¡Pero a ese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy!" ¡Ah, si me pinta la mano loco, cuidado! ¡A verga! ¡Uy, güey! ¡El de Matrix! ¡Ve usted! Seguirá el de Matrix pues Era otra vez Johnny Silverham, pero como se llama el actor No me acuerdo Su personaje acaba de salir dos veces O sea, su persona acaba de salir dos veces Porque curiosamente es él también El que hace, la de Matrix Arriba, campeón Ha pasado mucho tiempo, Johnny ¿Cuánto ha sido? ¿Dos semanas desde la última puesta a punto? ¿Dónde está Alt? ¿Quién? La mujer que iba conmigo Solo te trajo a ti Teten, se la llevaron ¿No lo vio nadie? Pregúntale a tu salvador Dice que se llama Thompson Estabas en Watts Tenemos que hablar Muy bien Todo cogido con pinzas Pero aguantará Descansa un poco Solo unas horas Deja que se asienten los puntos Ajá Johnny Johnny A la mierda ¿No vas a hacerme caso? Parece el de Terminator A la verga este vato Dime La querían a ella Tú Simplemente andabas por allí Y tú Te quedaste allí Con la polla en la mano Mirando y soñando Con el futuro Si hubiera intervenido Nos habrían despedazado A los dos ¿Viste los reflejos De ese tío? Claro que no Porque era demasiado rápido Una tech como esa No ha salido De un vertedero Bueno ¿Qué quieres? ¿Buscas una historia? ¿Algo nuevo para los panfletos? ¿Por eso me rebañaste del asfalto? Nah Ya tenía mi historia Pero unos pavos La metieron en el maletero De un furgón Y se largaron ¿Piensas hacer algo al respecto? Ella era tu piba ¿No? El secuestro de Alt Es un tema colateral Se la han llevado Para joderme a mí ¿Sabes siquiera A qué se dedica? Es una de las mejores Runners que hay Arasaka la quiere El secuestro fue una extracción Intercorpo estándar Nada más Vale ¿Y qué buscan? El almicida Una IA ¿Te suena? Uf, claro Una leyenda urbana Con una mierda de nombre No es una leyenda El almicida es real Y tus chumbas de Arasaka Acaban de contratar A la runner que lo escribió Imagínatelo Arasaka con el almicida Para hacer lo que quiera Suena muy mal ¿Te lo puedes imaginar, roquero? Arasaka será imparable El almicida dejará Vale Cuéntame el resto por el camino ¿Oigo una duda extrema? La historia más vieja del mundo Arasaka quería provocarme Y funcionó ¿Qué me dices? ¿Vienes? ¿A dónde? A la torre Arasaka A rescatar a Alt ¿Sólo tú y yo? ¿Te has vuelto loco? Si vienes, te dejo que cotillees A una distancia segura ¿Qué es lo que más te gusta? Me quedo aquí Pero no puedo esperar mucho Esperarás lo que haga falta Está a Rogue ¿Dónde coño está Rogue? Arriba Sí Quieto ahí Claro Silverhand Tengo aquí una cuenta Con tu autógrafo Hostia puta Johnny Échame una mano, tío Tú sabes con quién estaba hablando Necesito un nombre Solo uno Ojalá me acordase En serio Eh, ¿esto te refrescaría la memoria? Es tu primera vez, ¿verdad? ¿Qué pasa, Engels? Tengo una reunión privada ahí dentro Largo de aquí Rogue también está ahí? Sí, pero... Sí, ya, reunión privada Ya lo has dicho Te prometo que seré súper discreto Dios, odio esta puta ciudad Johnny Necesito tu ayuda Estamos esperando a un cliente Un cliente que valora la discreción ¿Sigues cabreada por aquello? ¿Por qué, Johnny? ¿Por aquello de mentirme en mi puta cara Y poner en peligro a mi gente? ¿O porque te estabas follando a otras tres A mis espaldas antes de que cortáramos? ¡Ah! ¿Nuevo socio? La verdad es que exageran mucho Cuando hablan de tu encanto Quizás solo se esté apagando con la edad ¿Tienes chamba para nosotros, rockero? ¿O viniste solo para estar de hablador? ¡Ah! Tengo un trabajo Punto Es urgente Pero tengo la pasta ¿Te acomo? No te metas Esto no es asunto tuyo Lo es ahora Este rockero habla de feria ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo Solo quiere joderme La última vez... Pues esta vez serás más inteligente Pide los edis por adelantado Tons ¿Cuánto rockero? Pago el doble de vuestra tarifa habitual El triple Y vienes con nosotros Porque si ella no confía en ti Yo menos Hecho Trato hecho Si que era urgente Johnny ¿Cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silverhand Te vienes con nosotros ¿Por qué los dejaron entrar a todos? Claro Deja que me acabe esto Algo bien Sirve de algo eso Disparad ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿A quién has cabreado esta vez, Johnny? ¡Muy bien! Sigue así Ahora está ¿Con la voy? ¿Qué pedo? ¡Acabo de escolar! ¡Unidad lo es perdida! ¡Oye! ¡Deja algo para mí! ¡A las del sol! ¡Salgamos a toda hostia! ¡Pero lucha, lucha! ¡Vuelvo enseguida! ¡Hijos de su puta madre! ¿Alguien más? ¿Eh? ¿No? Me lo imaginaba ¡A las del sol! ¡Rápido! ¡A las del sol! ¡Listos o no! ¡Aquí vienen! ¿Vais a tardar mucho? ¡Se ha mostrado un buen follón! ¡Habrá más abajo del todo! ¡Pero vamos! ¡Fijo! No vi ningún cuerpo tirado De toda la gente que había ahí Nos estacionamos afuera ¿Vienes? Thompson me está esperando en el coche ¿Quién? Prensa No lo conoces ¡Suspera! ¡Suspera! ¡Sí! ¡De puta madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, cagando leches. Me cago. Ahora saca. Si le dan al coche, estamos jodidos. ¡Tufa polla! Guayate, loco. No hay una dirección. ¡Adelante! ¡Ah! No está por nada mal. Es un chile. Hay que despistarlo. Ve por la derecha. No sé qué bien. ¿Aguántas ahí? Creo que los hemos jugado. Me levantaré para que podamos armar. 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 Ya, déjame salir, papi. Cuarto, cuarté. ¿Qué? ¿Qué? Pa verga. Ok. ¿A quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham. Netrunner para ITS. Ah. Ya. La torre. La habrán llevado allí. Genial. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos retrasados tiene un plan? Sí. Distraerlos. Hacer ruido. Nance. Ella sabe atraer a las masas. La llamó. Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaka y le mete caña. Que revienten los cristales. Será un bolo inolvidable. Sí. Por favor. Descanso. 哈 con el cuerpo. No. No. ¿Estás grabando todo esto? Cámara Ajá ¿Por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer Pero no te pongas en medio ¿Ese Thompson? ¿Lo conoces bien? No ¿Acaso importa? No me gusta No me fío de él Y grabar da mala suerte ¿Qué? Mala suerte ¿Y si luego encuentran una grabación de nosotros Entrando en la torre Arasaka? Ya nos preocuparemos por eso después Vamos, no tenemos mucho tiempo El ordenador central Hay que encontrarlo Venimos con esto rápido Ahora centramos ¡Arcumiento! ¡No, así vienes! ¡Vais a morir! A ver, cayó No tengo para hackear No tengo para hackear ¡Sí, de puta madre! ¿Queréis morir así? ¡¡Pues no, despares! ¡Sí, de puta madre! ¡No, aquí vienen! ¡Falta morir! ¡Regrupado! ¡Fuente y va! ¡Terminemos un desplazamiento! ¡Menuda sorpresa! ¡Tiene que estar morando! ¡Corre! ¡Alguien más! ¡No, aquí vienen! ¡Eh! ¡Es aquí! ¡La puerta está también! ¡Ya! ¡Coñido tan bien! ¿Alguna sugerencia? ¡Está bien poderoso el Silver Handway a la verga! ¡Cómo va a quitar de a mil esta puta pistola, loco! ¡Abra la puerta que da la... ¡Déjame probar! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Prueba con esto! ¡Ah! ¡Ya veo por qué lo trajimos con nosotros! ¡Tres, dos, uno! ¡Vientos! ¡Me disparan! Seguimos con esto rápido ¡Me estás impresionando! ¡A verga ese güey sí! ¡Adelante! ¡Cuárete! ¡Cuárete! ¡Oye! ¡Deja algo para mí! ¡Ay ese pinche putona! ¡Te aconsejo que no la moleste! ¿Qué le has hecho a Alt? Toshiro, güey, había un sushi que me gustaba mucho La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida ¡Quítate de en medio! ¡A la verga! ¡Alt! ¡Alt! ¡Vamos! ¡No me hagas esto! ¡Está! ¡Joder! ¡Está bien fría y tiesa, güey! ¡Ariéntale un último a la verga! ¡Qué coño haces! ¡Todavía estás grabando! ¡Esto es lo único que podemos hacer ahora! ¡Mostrarle la verdad a la gente! ¡Yo no me voy a pegar! ¡Ese bato me salvó! ¡Para ya! ¡¿Quieres matarlo o qué?! ¡Ese bato ya no le quería pegar! ¡Hay que irse! ¡Johnny! ¡Está muerto! ¡A lo mejor ese bato es... ¡Ah, no! ¡Pero bueno! ¡Vivo pero viejito! ¡Pero es que la Rogue! ¡La Rogue está hoy mal! ¡Del presente el V! ¡Muy bien! ¡Escúpelo antes de que revientes! ¡Veis! ¡No le quiero decir nada! ¡Nunca me has contado ni la mitad sobre Alt! ¿En serio? ¿Por ejemplo? ¿Eh? ¡No sé! ¿Qué erais pareja? ¡Que escribió el almicida! ¡Que está muerta! ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? ¿En espíritu? ¡No está muerta! ¡Consiguió escapar! ¡Vi el cadáver! Alt huyó a la red ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo al poco tiempo ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada en una subred de Arasaka Pero no podían hacerle daño Y me dijo que no fuera a buscarla ¿Y? ¿Qué hiciste? Primero me agencié dos cargas termonucleares Luego volviste a la torre Arasaka Los hijos del vudú creen que está Más allá del muro negro Donde nadie puede tocarla Y Brigitte está frita por cruzarlo y llegar allí Para conectarse con Alt y hablar con ella ¿Ya te estás cagando? A mi personaje no le interesa nada de esto Él solo quiere vivir Y a mí también Porque yo soy mi personaje Un momento No me acuerdo porque tengo recuerdos de ese güey Bueno Ha funcionado Sí Extraemos fragmento de engrama de Silverhand que necesitamos Ahora listos para contactar con Alt Antes debemos ir más profundo Más allá de las fronteras Me gustaba más como Pocos pasan a otro lado Y nadie vuelve aún Ella es primera O sea Que no tienes ni zorra de que hay tras esa cosa Pero pronto sabemos Y esas formas que estoy viendo Y a salvajes sin restricciones Buscan cómo pasar Unos los pendejos Que trabajan para ella He cumplido mi parte del trato Ahora te toca a ti Antes de que cruces el núcle Quiero que me quites a Johnny de encima No lo cruzamos Tú llevas código a otro lado No es que tenga muchas opciones, ¿verdad? Ve ¿Cómo paso al otro lado? ¿Brit? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hablaremos aquí Tranqui Deja que me ocupe yo Johnny Has cruzado el muro negro para verme ¿Eso significa que estamos bien? ¿Hay buen rollo? He reconocido el código de tu engrama Pero no sé por qué estás aquí Para darte la oportunidad de pagarme Que te sacara de la Torre Sanka V, esta es Alt La mejor netrunner que Night City haya conocido Alt, este es V Tienes que salvarle la vida ¿Cuánto me costará? Que me salves la vida La propaganda de Netwatch ha sido efectiva ¿Me ves como un demonio que exigirá un pacto firmado con sangre? Mira, yo solo intento sobrevivir No te puedo ayudar ¿No puedes o no quieres? No puedo Para intentarlo, necesitaría acceso a tecnología más avanzada ¿Qué? Pero si es tu tech, tú creas de la almicida El programa que yo creé poco tiene que ver con la versión de Arasaka para sus fines particulares Vale ¿Y qué hay de Mikoshi? ¿Suficientemente avanzado? Si pudiera acceder a Mikoshi, haría que desapareciera Bien, eso ya es algo Te metemos en Mikoshi y tú ayudas a Ume ¿Trato hecho? ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer por mí? Hasta ahora todos me han dicho que es demasiado tarde ¿Por todos te refieres a Hellman? ¿El comepollas personal de Saburo? Con el almicida que hay dentro de Mikoshi Crearé un constructo de ti Después, desenredaré tu red neuronal de la de Johnny Por último, volveré a inyectar tu engrama en tu forma mortal ¿Entonces me salvas la vida, pero para ello me matas? Tu conciencia, tus engramas neuronales se guardarán como datos El resto dejará de existir ¿El resto? El alma No fui yo quien bautizó el programa Pero el almicida hace exactamente lo que su nombre anuncia Hostia, no quiero escuchar más gilipolleces V vuelve a meterse en su cuerpo ¿Verdad? Nada cambia Todo cambia Tú lo sabes bien Vale, pues tenemos un plan Pero ¿cómo llegaréis a Mikoshi? He creado ejércitos que no han podido hacerlo Eran críos de la red Ese era tu problema Nosotros vamos a usar el factor humano Romperemos una ventana y te colaremos en Mikoshi Entonces, ¿hay acuerdo? Sí, hay acuerdo Averiguad cómo entrar en Mikoshi Yo crearé un programa para que naveguéis por la red local Cuando esté listo, ¿cómo contacto contigo? Esta es la dirección de una BBS Es un canal seguro de comunicación Los hijos del Vudú ¿Qué hay de ellos? Te dejarán pasar sin hacerte daño Es nuestro acuerdo Voy a tener que esperar mucho tiempo Antes de parar a todos los hijos del Vudú Tú consigues sobrevivir Será interesante ver qué tal salen tus tratos con Alt No será fácil tangarla Y no tengo claro que sepáis hacer las cosas de otra manera ¿Tú me das lecciones a mí? Ni loco Sería una pérdida de tiempo Menos mal que aquí acaba todo No quiero cuentas con vosotros Pues tú sales Guardar partida Guardar partida Guardar partida aquí Confirmar Partida guardada Vamos a sacar armas aquí Pues aquí la voy a dejar La voy a dejar Hasta el siguiente capítulo Salir de juego Gracias Salir de juego Salir de huevos Guardar partida Guardar partida